Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no voy a olvidar No me pude convener que escuché a mi corazón Me decía que si la tigre me iba a enamorar Eso es todo que no fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y el que estás cerca de mí no te dejaré marchar Por lo mejor a mí te voy a caer en realidad Nunca, 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 nunca No me voy a ir aquí mientras sea vida encendida Y te quiero tanto y tanto Te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría